Es un agente especial de cuatro patas que se sumó a las filas de los azules en la delegación de El Carmen en Cuscatlán hace cuatro años. El dueño optó por donarlo y hasta el día de hoy con mucho orgullo él pertenece. Montado en las patrullas, vigila y olfatea el camino rumbo a los cantones más escabrosos. Es un can muy inteligente, muy distrado, se adapta a los patrullajes, a las rutinas que nosotros realizamos. Llegaron al Cantón La Paz y este nariz helada es el que encabeza el recorrido, olfatea y cuida a sus fieles amigos de placa. El agente Méndez es quien más se ha ganado el cariño de este peludito guardián al que han bautizado como Goliat. Este nuevo guerrero de los azules se mantiene ojo al cristo aplastando los montes y sigilosamente rastrea la zona para evitar que los hijos del mal sorprendan a la ley. Este chuchito de la corporación porta una placa como agente especial. Cuando los uniformados se desplazan a otros puntos, Goliat prefiere avanzar corriendo para despejar la zona. El patrullaje terminó y el agente de cuatro patas necesita recargar baterías. Es tan querido que sus compañeros lo premian con una ducha. Cada vez que nosotros realizamos un patrullaje, rutina diaria, tiene un merecido baño para que él se sienta muy bien y ande siempre activo. Así transcurren los días para este peludito en la fila de los guerreros del pueblo. Flor Guerrero, Código 21.